¡Carnepala picadora! S. M. S. M. ¿Qué tal tu agobia mi cuerpo eternal? Vida de su perviente Dime tensa voz en ti Vida de su perviente La rueda sigue y se acaba con la juventud Ahora me pongo con pecadora Y cuando puedo de todo lo que hay Eres muy libre si quieres confiar Solo una amiga me puede traicionar La culpable de mi ruida es la sonciera Que cuando mejor estoy se acaba en materia ¡Vale, Río! ¡Viva! La culpable de mi ruida es la sonciera Que cuando mejor estoy se acaba en materia ¡Viva!